muy buenas tardes mi gente tu nuevo vídeo para el canal este equipo me acaba de llegar al taller la avería del equipo es que el cliente dice que no enciende pero no sé no se ve no da vídeo vamos a verificar a veces verdad aquí logra mover el stand by el bombillito rojo vamos a proceder con conectar el encendero con el botón si vemos que está cambio azul no sé si se logra visualizar el equipo está encendido la pantalla está azul mire cómo hace el equipo está azul él está entendiendo lo único que tiene que no va a vídeo no esta es la deuda del equipo vamos a proceder con la preparación del equipo vamos a vamos a destapar los a destapar los a quitarle su respetivo tornillo y a reparar esas fallas que son muy comunes el modelo del equipo es un 32 de cada día ah 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 no 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 pero que sabe en ello no 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 que hay su repetida base esta falla en estos modelos, lo que son los LK-10, son muy comunes vamos a ajustar todos los tornillos para hacer una reparación paso por paso como todos queremos el alto y ¡Gracias! 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 Algo que tenemos pendiente en esta en este equipo los LK310 estos tipos de modelos vamos a hacerlo lo más rápido posible vamos a limpiar los fios limpiamos los fios que a ellos si les gusta dar ese tipo de averías limpiamos su respectivo fios esperemos que lo limpiamos y 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 estos televisores en algunos en algunos casos a veces presenta muchas rayas presenta muchas rayas al principio después se le va adiendo y después produce que se le vaya el vídeo pero un 80% la avería de cuando ella así que está es los flees los flees que están llenos de polvo que se le va el vídeo entonces como ya no está haciendo contacto produce que se le vaya el vídeo entonces como ya no está haciendo contacto produce que se le vaya el vídeo esperemos que esté bien conectado vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica otra vez a ver que esté todo bien se lo conectamos y y y y y y y y y hay que verificar la pantalla y 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 sin vida el problema ya ahora que te gusta algún corto decimos algún corte una mica a ver pero que hay que tratar de resolver el problema verdad entonces vamos a iniciar se viene de conectar cuando estamos vamos a buscar el problema vamos a buscarlo a ver si hay una mica de este lado a ver si se puede resolver pero lo que hay que tratar de resolverlo le quitamos su respectivo tornillo vamos a voltearlo para que la pantalla quede hacia arriba vamos a dejar de este lado que está la tarjeta de la pantalla andamos a proceder con buscar el corto en este caso nada más le vamos a quitarle el tornillo de acá porque aquí está la tarjeta la que tenemos que reparar para reparar el panel vamos a ver 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 Vamos a limpiarla. Vamos a darle a encender otra vez, vamos a ver las entradas de los 12 voltios. Agarramos el visual de mi colega para que el circuito de la pantalla se vea un poco mejor. Vamos a buscar tierra y chasis, buscamos una de las tierras en la escala de 200 voltios DC. Vamos a verificar, vemos que están los 12 voltios. Este es un diodo, ya sabemos que el diodo tiene su polaridad. Aquí vemos que hay un fusible que dice F1, ya sabemos que es un fusible. Vamos a ver si el fusible está abierto, lo desconectamos. Aquí hay un fusible que está con el mismo diodio. Vamos a ponerlo en continuidad. Aquí vemos que el fusible me está dando, vemos que el fusible no está abierto, está abierto. Que se logre ver bien. El fusible está abierto. Venlo acá, volvemos y medimos. Ahí el fusible está abierto. Vemos que si el fusible está abierto, el fusible casi siempre se abre por algo. Es porque algún corto tenemos en el circuito. Esperemos que no sea ni el oscilador este que proyecta la imagen. Vamos a proceder con buscar el corto. Vamos a buscar los 12 voltios. Los 12 voltios, vamos a buscar una bobina. A ver si hay alguna mica. Vamos a buscarlo por la Tierra. Vamos a buscarlo por la Tierra. Vamos a buscarlo por la Tierra. Vamos a ver este diodo. Vamos a ver por donde entran los 12 voltios para verificar a ver... A ver el diodo como está. El diodo está bueno. Vamos a buscar una bobina. El fusible como está abierto vamos a caer atrás a las lineas del fusible. Verla. A ver porque se abrió Seguimos acá Aquí vemos otra beboina Está bien, entramos Aquí dice que esto es un capacitor ¿Verdad? Entonces Este capacitor no puede estar en corto ¿Verdad? Vamos a proceder Así mismo Está en corto Aquí vemos que tenemos corto encontrado Está cerca del fusible ¿Verdad? Ahí decimos que está bastante averiado Entonces vamos a proceder Si con esa se resuelve la falla Vamos a proceder con remontarlo Vamos a ponerlo en un lado Mediva Ahí vimos que no hay corto Al parecer es el problema ¿Verdad? Vamos a proceder con poner otra mica Vamos a poner una tarjeta Vamos a poner una mica de una tarjeta Una tarjeta que esté averiada Vamos a ponerle su repetivo capacitor Vamos a ponerle su A ver A ver Una mica vamos a medir la primera, vaya a ser una mica o un capacitor, o una bobina o que es una bobina, una mica aquí le decimos mica, pero también se llaman capacitores ¿por qué le dicen capacitores? porque cuando es capacitores tienen su polaridad entonces, como tiene su polaridad no puede tener, no puede no puede tener corto, la polaridad es que tiene su positivo y negativo vamos a echarle un chín de estaño limpiamos bien el cautil eniga o entonces RESPONSIA AMA arrancamos el fondo dominated ya bueno el coutito de telado para que me llegue mal vamos a medir ahí vemos que quedamos bien vamos a ponerle una bobina le ponemos una bobina o un fusible o le ponemos cualquier lo que queremos es resolver un pedacito de alambre y 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 vamos a buscar una bobina o un fusible lo que este fusible es muy grande para este si le ponemos este pero es de 12 voltios a 5 amperes en esta tarjeta no tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver si encontramos uno pero no vamos a a darle mucha vuelta al paso como dicen lo que queremos es resolver y vamos a ponerle un con una hebrita que yo sé que es una una hebrita para que el video no se haga más largo voy a poner muchos detalles voy a poner muchos detalles a más le vamos a poner una sola hebra no le vamos a poner más para que si tenga otro problema no vaya pero ya sabemos que el corto se le fue que eso era lo que querían vamos a ver vamos a proceder con medir ahora ¿verdad? vemos que la bobina que le puse está bien ya sabemos que esto es una bobina tiene que tener continuidad el fusible el diodo y vamos el fusible entonces vamos a proceder ahora con dar el video proceder con dar los videos vamos a proceder con conectarlo a la red enércica lo conectamos y vamos a ver que es ahí el equipo está encendiendo y el equipo está resuelto vimos que ya el equipo está reparado el problema del equipo era que él no tenía lluvia no tenía vimos que estaba encendiendo todo bien pero no tenía video ya vemos que ya el equipo está reparado esa era la reparación fue exitosa ¿verdad? ese es todo hasta ahora si les gusta mi video dale like suscríbase a mi canal para que se den cuenta de todo lo que pasa bye bye se me cuidan